En relación a las lluvias que se están presentando actualmente en Nicaragua es debido a la combinación de altas y bajas precipitaciones que están entre 1.100 a 1.014 milivares. Estas precipitaciones generan condensaciones y producen lluvias esporádicas, dijo el meteorólogo del Centro Jumbo, la Agustín Moreira. Estas presiones lo que están generando son condensaciones y lo que produce son algunas lluvias esporádicas como las que se han originado en la zona del Caribe, en la zona central, debido siempre a estas combinaciones de altas y bajas presiones que producen condensaciones y también por la influencia del frente frío número 18, que han quedado remanentes y que están originando humedad en la atmósfera. Tendremos siempre algunas lluvias esporádicas, pero que no tienen que ver nada que fuera una extensión del invierno, sino que sencillamente estamos viendo en el Caribe lluvias normales durante esta temporada, como también en la zona del centro de Nicaragua, algunas nubosidades ligeras y en la zona del Pacífico aisladamente algunas posibles lluvias. Las lluvias siguen afectando a los agricultores del país. Pidal Aguilar es uno de los productores que ha perdido la cosecha de postrera por las lluvias que no dan tregua en algunas zonas de Nicaragua. Además, tras el paso de los ciclones Eta y Ota. Estos dos huracanes que hubieron perdimos todo en total, todos los perros, todos los granos, maíz, frijoles, arroz. Durante esto, ahora ya en noviembre, de repente surgió eso. Ya nadie lo esperaba. Ha estado lloviendo en algunos lugares. Está lloviendo todavía. ¿Y eso los afecta a ustedes? Claro que sí, porque se perdió totalmente todo. Moreira afirmó que todo lo que es el sistema en relación a las lluvias como sistemas frontales, que son frente frío, totalmente han cambiado. Todo es diferente ahora y ya en la época seca estaba en determinado periodo, que es de diciembre hasta el mes de abril y de mayo al mes de noviembre las posibles lluvias. Entonces, esos son los periodos que se van a mantener. La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua-Upanic detalla que tras el paso de los huracanes, el arroz fue de los rubros más perjudicados por estar en plena cosecha, así como las hortalizas, el frijol, el café, entre otros. Este es un reporte de Actualidad con Dino Andino. Actualidad con Dino Andino.